¿Qué pasa con el semáforo amarillo? En estos tiempos tan difíciles que estuvimos viviendo y digo que ya no es lo mismo porque con mucha tristeza recuerdo como la ciudadanía andaba buscando tanques de oxígeno de manera desesperada, ahorita no estamos viviendo una situación de estas, no obstante de estar en la cuarta oleada y de que el semáforo pasa al amarillo, esto no quiere decir, bueno, habla finalmente de las bondades de la vacuna, de cuánto ha ayudado, pero no está resuelto, la pandemia está sobre nosotros, es necesario que se acaten las indicaciones que nos están dando, que en la medida de lo posible, si son eventos, por ejemplo, hay fiestas y todo, si son eventos, que busquemos disminuir el aforo de ellos, que evitemos incluso la participación si se puede, que nuevamente regresemos a la parte de salir para lo indispensable, porque quien ya se vacunó, qué maravilla, pero también recordemos que hay varias personas de la población que faltan por vacunarse y entonces los efectos pueden llegar a ser desastrosos como lo han sido, como lo fue antes de que llegara la vacuna. En efecto, estamos buscando finalmente que la población nos apoye sabiendo que la responsabilidad más importante que nosotros podemos tener es cuidar la vida. Seguiremos en la dinámica, espero que no lleguemos a la necesidad de tener que hacer algún tipo de disminución del comercio y seguiremos instándolos, como ya ha pasado, para el uso correcto del cubrebocas, para evitar relajar las medidas, para usar gel antibacterial, para desinfectar las monedas, de tal manera que el tianguis, bajo ningún esquema, ninguna situación, tenga que estar cerrado.